Una ola gigante llega a sacudir a los meridanos. Tsunami 23, convención de anime, rol y videojuegos. Entre los principales atractivos del programa se encuentra la presentación del cantante japonés Tetsuya, quien viene por primera vez a México. Hola Merida, soy Tetsuya. Hoy te invito a llamar a esta hermosa país, y me siento muy feliz. Hoy en día, voy a hacer el rock show con todos los que me gustan. ¡Espera! También participarán dos personalidades del mundo del doblaje. Marina Huerta, quien ha dado voz a Bart y Margie Simpson. Y Moisés Velasco, yucateco que comenzó su trayectoria asistiendo a las convenciones. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marina Huerta. Y yo soy Moisés Velasco. Y los queremos invitar a la Tsunami 23 y 24 de marzo. Vamos a estar por las tardes, tenemos un stand maravilloso. Vamos a dar una conferencia el día sábado y el día domingo a partir de las 4 de la tarde. Así es que los esperamos, se van a divertir y tenemos muchas cosas originales para ti. Evento familiar, no falten. Y para quienes les gustan las compras, en el evento estarán instalados módulos de venta de series de anime, magas, pelucas, disfraces y todo lo relacionado con la cultura cosplay. Hola, yo soy Greta y los quiero invitar a la Tsunami este 23 y 24 de marzo en el centro de convenciones siglo XXI. Tendremos muchísimos invitados que están de lujo, así que no se lo pueden perder. ¡Gracias!